Buenos días. Desde las Concejalías de Fiestas y Turismo queríamos anunciar la apertura del Museo de Belénes de nuestra localidad. Hasta ahora el Museo de Belénes será visitable a través de visitas concertadas. Cualquier grupo que quiera visitar el Museo de Belénes se pone en contacto directamente con la Asociación de Belénistas o a través de la Oficina de Turismo. Y no hay problema en enseñar la joyita que tenemos del Museo, como es el Museo de Belénes, que llevan la Asociación de Belénistas de Novelda. Este año la Concejalía de Turismo ha considerado que para estas fiestas podría ser un buen destino dentro de lo que es la oferta que lanzamos en esta concejalía. Por ello hemos puesto el esfuerzo y reorganizado un poco el personal que tenemos en turismo para que la gente en unas fiestas como son la Alta Navidad pueda ser visitado por todo el mundo que quiera, además de forma gratuita. La entrada al museo es gratuita y pienso que nos beneficia tanto la Asociación que puede mostrar todas las obras que ahí exponen, como además al pueblo de Novelda donde puede ser también un reclamo para que la gente nos venga a visitar, todos aquellos que son aficionados al belenismo o directamente que vengan a Novelda y quieran ver el ambiente navideño que aquí tenemos o las obras que se hacen desde la Asociación de Belénistas. Pienso que es una oportunidad y que deberíamos hacer ese esfuerzo. No ha sido gran esfuerzo por eso porque verdaderamente el personal que tenemos en turismo van a ser los encargados de abrir dentro del horario que hemos establecido. El horario de Belénes permanecerá abierto desde el día 23 de diciembre al 5 de enero en horario de 6 a 8 de la tarde. La novedad que presenta este año el Museo de Belénes y que a muchos también, vamos, pienso que va a ser una grata noticia, es que este año por vez primera se podrá mostrar en el museo el Belén, famoso Belén y tradicional Belén de Parra. Para los que son un poco de mi quinta de mi edad lo recordarán vagamente porque fuimos de los pocos ya que antes de cerrarse el Belén de Parra pudimos visitarlo. Muchísima gente mayor que yo, sí que lo recordarán, además he escuchado muchísimo hablar del Belén de Parra desde que hace muchos años se colocaba incluso en la calle Mayor una estrella para que supieran los visitantes de dónde estaba Belén de Parra, que se abría al público. Era una gran atracción por lo que lleva a ser Belén de Parra, no es que todas las figuritas están en movimiento. Este año pasado, pues la Asociación de Parra retomó o acogió el Belén de Parra, lo ha restaurado completamente y, bueno, con las nuevas tecnologías y demás que ya es más accesible ir a cualquier centro comercial y ver figuritas que se mueven, así todo el Belén de Parra sigue manteniendo ese encanto de las cosas artesanales de entonces y también agradecer desde el Ayuntamiento de Novelda, puesto que pienso que ese Belén es algo muy nuestro y patrimonio, hayan hecho el esfuerzo y la labor de restaurarlo. Eso es un poquito un atractivo más para visitar el Museo de Belénes, aparte de todas las grandes obras que las hay en el Museo de Belénes. La que más sabe del Museo de Belénes y de belenismo es, en este caso, su presidenta, ¿no? Así que nos gustaría que nos explicase un poquito cómo va el museo. Solamente recalcar eso, que la población sepa que este año el Museo de Belénes está abierto, que vamos a dar la difusión ya no solo a la población de Novelda, sino a través de Internet, redes sociales y demás, para que vengan a visitarlo y que esperemos que disfruten y se lleven un grato recuerdo de lo que es el Museo de Belénes que tenemos aquí en Novelda. Bueno, pues buenos días. Como bien ha dicho el concejal de Turismo y Fiestas, este año es una novedad abrir el museo. Gracias a ellos, al Ayuntamiento, podemos abrir, porque nosotros no podíamos tener una persona allí para que estuviese el museo abierto. Bueno, el museo siempre se ha visitado, el que ha querido, le ha visitado, se han puesto en contacto, o bien con turismo o bien con nosotros, con la asociación y les hemos enseñado el museo, porque ha venido de mucha gente, de muchos sitios, han venido hasta de Italia, han venido de Madrid, han venido de muchos sitios a ver el museo. El museo es una joya, es una joya que tiene Novelda y muchos de Novelda no lo conocen. Tenemos dos salas que son a base de dioramas, una que tiene del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y otra sala que la hemos dedicado a Enrique Serrano, que para nosotros era un gran director, un maestro belenista. Ese son, tenemos los cinco misterios gozosos y cinco dolorosos, muy bonitos. Y luego, como ha dicho bien el concejal, tenemos el Museo de Parra. El Museo de Parra, pues, le hemos restaurado, no le cedió su viuda, le hemos restaurado y creo que está bien. Como él ha dicho, las figuras que son movibles no son como las de ahora, son de esta que él las hizo con muñequitos de plástico, pero creo que es muy original y creo que es muy bonito de ver. Y creo que a los nobeldenses les gustará ver y recordar de los de mi edad y más mayores y más jóvenes, de recordar aquellos días que iban a la calle Mayor a ver el museo, el Belén de Parra. Así que, como el concejal ha dicho, estarán varios días abiertos, de 18, ¿no?, las 18 horas, a las 20 horas, de 6 a 8. Y nada más, creo que les guste y si hay alguna crítica, por favor, si hay alguna crítica, allí tenemos a la entrada, tenemos un libro, el que quiera, que firme, que ponga lo que él quiera, la persona que quiera escribir algo, pues que lo escriba, tenemos ahí un librito para que lo anote y si hay alguna crítica y no quieren poner al libro, pues también que nos la dejen encima de la mesa, que nosotros lo agradecemos, que nos pongan una crítica buena y mala también. Y nada más, muchas gracias a todos.